El club Bolívar Lagueres se prepara ya para afrontar con garantía la temporada más importante de su historia. Las de Ambrosio González no solo tendrán que defender el título de liga, sino que serán las representantes españolas en la Copa de Europa. Tras una dura vuelta al trabajo, las jugadoras afrontan el reto con ilusión. Después de un par de meses de descanso, lesiones, pues incorporar trabajo siempre es duro. Lo que pasa es que, bueno, volvernos a ver las caras, pues ilusiona un poquito. Y sobre todo, pues pensar un poquito en lo que tienes por delante, pues deportivamente, pues ilusiona. La primera cita de relevancia para el Jan Peragueres será la Supercopa de España Femenina, prevista para el 2 de octubre. Antes y a modo de preparación, el equipo insular disputará el trofeo Fiestas del Cristo, segundo memorial Kiko Cabrera y la Copa Gobierno de Canarias. Tenemos un primer título que conseguir, pues, a la vuelta de la esquina, el día 2 de octubre, que es la Supercopa. Y la Supercopa solamente la juegan el primero de liga y el primero de copa, ¿no? Es un título que hay en juego y tenemos que salir a por todas. La nueva jugadora Lucía Paraja pasó ayer su reconocimiento médico en el Hospital San Juan de Dios. El Aguera empieza así a comprobar el estado físico de su primera plantilla.